Después de la finalización de la revolución cultural, la historia llegó a un punto de inflexión y los cuadros y las masas populares esperaban ansiosamente nuevos cambios. La tercera sesión plenaria del undécimo Comité Central del Partido Comunista de China fue un hito en la historia del partido. La gran reforma y apertura socialista abrió su telón de fondo en esa sesión plenaria. El nuevo camino de la construcción del socialismo con peculiaridades chinas se abrió a partir de esa sesión plenaria. Desde entonces, China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo de la causa socialista.